Gracias a todos. Mi nombre es Santiago Martín Pechpol y el día de hoy voy a tener el honor de presentarles a Fátima del Rosario Techpol, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Ella es originaria de Yucatán, es arqueóloga, espeóloga y maestra en conservación del patrimonio arquitectónico con una destacada trayectoria en el mundo de la investigación y la preservación cultural y natural. Actualmente es miembro, miembro fundador del grupo espeleológico AHAO y de la asociación civil Chimbald Ash. Fátima ha demostrado un compromiso duradero con la exploración y conservación de las maravillas subterráneas, principalmente en el suroeste del estado. Pertenece a varias asociaciones, a varios grupos, pero principalmente destaca su liderazgo que ocupó en la presidencia de la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas UMAES durante el periodo de 2018 a 2022. Fátima ha colaborado en una serie de proyectos arqueológicos de gran relevancia para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán, así como para la excavación de cuevas en el sitio arqueológico de Huaxactún, Petén, Guatemala, entre otros. Su trabajo ha aportado valiosa información sobre el pasado, la cultura, la religión, a tal grado que ha participado en varios documentales a nivel internacional. Fátima ha compartido su experiencia a través de pláticas, conferencias nacionales, internacionales, colabora con universidades tanto nacionales, internacionales, y también brinda apoyo a numerosas organizaciones en la elaboración de diagnósticos, impartición de cursos de capacitación y la asesoría a proyectos comunitarios destinados a la conservación y difusión del patrimonio biocultural, con un enfoque especial en las cavernas. Sus líneas de investigación están centradas en la identificación de los usos históricos de las cuevas y la documentación del arte rupestre han arrojado resultados notables que han sido plasmados en diversas publicaciones, entre las que destaca un manual de buenas prácticas para el espeleoturismo. Y bueno, actualmente Fátima ocupa el cargo de coordinadora de museos comunitarios en la Secretaría de la Cultura de Artes Sede Culta de Yucatán. Y el día de hoy la tenemos de visita aquí en el estado de Querétaro y pues tenemos el placer de escucharla. Bienvenida Fátima, muchas gracias. Gracias. Buenos días, pues hoy quiero compartirles un poco el trabajo que hacemos de manera voluntaria. Quiero aclarar esa parte porque es un trabajo que un grupo de personas que nos gusta explorar las cuevas, pues nos dedicamos a esto y de alguna manera la preocupación por cuidar estos espacios nos ha motivado a generar estrategias y formas para que podamos documentarlo. Hoy es un acercamiento a este mundo. Antes de empezar me gustaría como contextualizar, ¿no? ¿Por qué México es rico? Porque culturalmente pues tenemos muchas culturas en el país, ¿no? México es multietnico, tiene diversas lenguas dependiendo de región, tenemos muchas familias lingüísticas, ¿no? Tenemos 68 grupos originarios y esto pues caracteriza que tenemos un gran patrimonio material e inmaterial que está reflejado pues en lo que ahora son los sitios arqueológicos y en todas estas como cosmovisiones que tienen las comunidades, ¿no? Por regiones. Entonces, bueno, con este antecedente, hoy quiero hablarles de las cuevas como estos lugares donde se pueden estudiar muchísimas cosas, pero a través del ojo espeleológico, ¿no? De esta ciencia que se dedica a estudiar las cuevas con diversas disciplinas, pero sobre todo como enfatizar por qué es importante tal vez el trabajo de estas personas que nos dedicamos a esto, porque tal vez no cualquiera se atrevería a meterse a grandes profundidades para saber qué hay o bucear en lo más profundo de una caverna para ver si continúa el camino o arrastrarse 300, 400 metros para ver si la galería sigue, ¿no? Entonces, esta curiosidad que caracteriza al espeleólogo pues ha permitido que pueda llegar ahora sí como a las más profundas venas de la Tierra para documentar o explicar qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Entonces, ahí es donde nace esto que a lo mejor ustedes ya conocen, la espeleología, como esta ciencia que estudia los subterráneos pues de diferentes perspectivas. La espeleología puede también incluir los subterráneos que son artificiales, no todos los subterráneos son naturales, pero básicamente vamos a diferenciar el paseo, vamos a decirlo así, al interior de las cuevas, que eso se le llaman a veces como espeleísmo, es una palabra también muy polémica, donde también las personas de manera recreativa pueden estar visitando estos lugares, pero sin fines, vamos a decir, sin objetivos específicos, que vamos a decir que aporten a la documentación, ¿no? Entonces, la espeleología hace diferencia porque sí se está buscando aportar y dejar información que le pueda servir pues en el futuro a otros especialistas u otros investigadores. Entonces, así, tanto hombres como mujeres que se dedican a la exploración, pues también tienen que tener una cierta preparación. Y hablo de una preparación mental, física, pues también a veces, pero también tener un equipo que les permita que la exploración se haga de manera segura, nadie quiera accidentes. Entonces, bueno, usamos cascos, lámparas manos libres, botas, a veces unos overoles que estos permiten que a lo mejor los insectos no te invadan o pues que facilita en términos de exploración, facilita como deslizarse. Y así, cada lugar donde se explore, cada región, pues va a tener particularidades, ¿no? Las cuevas son muy diferentes por región y eso nos va a obligar también a usar ciertos equipos especiales como el uso de técnicas verticales, como el rappel. Y así, ¿no? Cada región va a mostrarnos hacia dónde vamos. Entonces, aquí quiero aprovechar también y mencionar a la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas porque la UMAE es esta asociación que agrupa otros espeleólogos en el país, ¿no? Es importante que, a pesar de que a lo mejor no hayan como proyectos de investigación formales de espeleología, de alguna manera los espeleólogos buscamos organizarnos, buscamos saber dónde están explorando otros espeleólogos y para eso, a través de la UMAE, pues podemos saber cuántos grupos hay en el sur, en el norte o cuando se necesitan hacer vinculaciones, pues la UMAE es la encargada de estar haciendo como todo este pequeño inventario. Este es un trabajo voluntario, insisto, también la UMAE lo es. Es muy difícil, pero también es muy importante porque, no sé, todos dicen, México es el Himalaya de las cuevas. Tenemos las cuevas más profundas que se encuentran en Oaxaca, por ejemplo, y tenemos los sistemas subterráneos más largos que son los que se encuentran en Quintana Roo. Entonces, ahora sí que la riqueza geomorfológica que nos da el país para este tipo de práctica, pues es amplia y por eso es también un atractivo, no solamente para los mexicanos, sino también para muchos investigadores extranjeros que quieren venir a seguir documentando y a través de eso, pues entendiendo también la génesis, la espeleogénesis de los lugares que se visitan. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fases de los trabajos que realizamos? Primero, pues prospectar. Esto significa recorrer las áreas donde tenemos un interés. Hay lugares donde los habitantes, pues te dicen, ah, pues ahí hay una cueva, aquí también, y eso es fácil, pero hay regiones que donde no, donde hay que caminar kilómetros en busca de oquedades y, pues, bajar para ver si tienen algún desarrollo o no en el interior. Una vez que ya se encuentran, se localizan, pues exploran. Eso también requiere de mucha logística, sobre todo para cuidar el tema de evitar accidentes. Entonces, es una disciplina también muy rígida, muy, muy, pues, a cómo debe de ser, ¿no? Evitar accidentes, pero hacer las cosas como vientos. Bueno, una vez que ya se registra, se conoce qué tan profundo, qué tan largo, qué tan complicado o fácil puede ser, pues se documentan, se registran. O sea, bueno, vamos a ver, vamos a hacer unos registros fotográficos, si hay que hacer un mapeo, si hay que hacer topografía, ver las características generales. Hay cuevas, por ejemplo, que cuando llueve se inundan, hay otras, pues, que no. Entonces, cada una va a tener como una característica diferente. Entonces, pues, la documentación también implica, pues, tiene que ver con intereses personales. Yo a lo mejor aquí me voy a enfocar un poco al área donde yo me desenvuelvo, que es la arqueología, porque donde yo vengo, en la península de Yucatán, pues, hay muchísimos vestigios en todos lados, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, bueno, de alguna manera eso ha motivado a que esta documentación, pues, también la podamos como de repente sistematizar. Entonces, ¿qué es importante? Pues, documentar. Si haces una topografía, pues, apuntar en el mapa cuáles son las zonas de interés que tienes. Si tú eres un geólogo, geohidrólogo o un biólogo, pues, apuntar cuáles son las zonas de perchado de murciélago o zonas donde encontraste fauna endémica y así, ¿no? Y, bueno, la parte final y más importante, pues, es procurar esto, la difusión, no solamente en estos campos académicos y científicos, sino también en las comunidades donde trabajamos o las comunidades que son como custodias de estas cuevas, ¿no? La importancia de elaborar los informes, porque un informe que no se realice de lugares es que no existe. Y, entonces, estos informes, a lo mejor ahorita nosotros no podemos procesarlos, no podemos, a lo mejor, entender la complejidad de la cueva, pero le damos la oportunidad a otros investigadores en el futuro que el antecedente que vamos dejando les pueda servir para hacer comparaciones. Entonces, muchos trabajos de espeleólogos del pasado nos sirven ahora para comparar, para aprender, para planear. Entonces, es bien fundamental el lograr terminar los informes y, mejor aún, lograr publicarlos y, bueno, difundirlos a través, pues, de todas las formas que se puedan. Muy difícil porque es un trabajo voluntario, ¿no? Eso se hace en fines de semana. O sea, además de tu trabajo diario, pues, además tienes que hacer ese trabajo, pues, realmente tienes que tener también mucha pasión y muchas ganas, porque si no, luego, pues, no, no se logra, ¿no? Se prefiere nada más ir a pasear y dices, ay, pues, ya conocí un nuevo lugar, pues, pues, ya, con eso me quedo satisfecho. Pero creo que hay que insistir en la importancia que representa, pues, la documentación en estos ámbitos. Y, pues, gracias a este trabajo espeleológico se ha podido entender el pasado en diversas vertientes. Y esto es bien interesante porque hablamos de lo multidisciplinario que puede ser una expedición en una cueva. Cuando vas con diversos especialistas, cada uno puede leer desde su área diferentes aspectos de la cueva. En realidad, la cueva es un museo, es un museo in situ. El que es geólogo te va a mostrar los estratos, cómo se forman los espeleotemas, el que ve los sedimentos, el que ve los animales. En fin, es amplio el universo que puede estudiarse cuando se va con varios especialistas al interior. Entonces, que es muy importante conocer la morfología de los espacios, ubicar las zonas o los lugares que para nosotros representen un interés particular. Por ejemplo, en esta cueva, aquí del lado derecho, está el panel pictográfico que está lleno de pinturas de manos, por ejemplo. Y aquí abajo, pues, hay una figura humana. Después de muchos años descubrimos que era el dios del maíz. Lo documentamos, lo dibujamos. Y ya luego, con el tiempo, ya se pudo hacer las comparaciones y podemos determinar que ahora se trata de un dios del maíz del postclásico. Pero en una primera visita es muy difícil que se pueda conocer y explorar todo. Es casi imposible. Y entonces, bueno, se hacen mapas. Y, por ejemplo, en este vamos ubicando dónde se encuentran los... Dónde se van encontrando las pinturas. Y nos va dando una idea incluso hasta cuando te pierdes. Dices, ay, pero aquí está la pintura. Ah, entonces a lo mejor el camino está aquí. Las cuevas pueden ser tan, tan grandes que luego es muy fácil también perderse. Y pues los mapas ayudan mucho a orientarse y también a conocer características, por ejemplo, que dice con creaciones corroídas y CO2. Lo que significa que en esta sección lo que vamos a tener es un problema de restricción de oxígeno. Entonces, ya sabes, te preparas para esta sección donde a lo mejor del 100% de lo que estamos acostumbrados a respirar, vamos a respirar ahora un 70%, ¿no? Nuestro cuerpo se va a agitar, nuestra respiración va a ser más lenta, nuestros movimientos también. Entonces, hasta eso yo considero que necesitas prepararte mentalmente para no desesperarte y no causar un accidente y demás por una desesperación porque desconoces del tema, ¿no? Entonces, bueno, los mapas son importantes también porque nos sirven para planear. En este caso, se puede ver cómo la carretera atraviesa la caverna, ¿no? Y claro, no la destruyó porque la caverna está más profunda que el nivel de la superficie, pero en términos de planeación, a la hora de hacer infraestructura, cómo planear, construir, incluso los desagües y demás que no se vayan directamente sobre la caverna. Entonces, los mapas son muy, muy importantes. Aquí también me gusta mucho este ejemplo, cómo esta carretera atraviesa también una cueva de 2,100 kilómetros, mide esta topografía, pero forma parte de un proyecto ecoturístico de una comunidad y gracias a este mapeo pudimos, bueno, si se dan cuenta, esta sección es una pequeña comisaría, así les llamamos allá, es un pequeño pueblito de 70 personas, 70 personas viven acá alrededor y ellos hicieron un pozo aquí porque, pues la fuente de agua es un motivo para asentarse, ¿no? Para tener un asentamiento. Entonces, al mapearlo, la cueva pues tiene más galerías y a la hora de hacer el proyecto turístico que ahorita está en proceso, pues buscar cuál es la reglamentación estatal vigente y cómo planear para que no se construya sobre o cerca de los cuerpos de agua. Estos que están en color azul son cuerpos de agua y la zona de construcción pues sería idealmente en esta sección. Y bueno, también esto nos da un parámetro del riesgo que en el futuro pudiera existir de un colapso. Entonces, si ya con este mapa pues nos da ni idea, ¿no? Pero además, ya acercándonos específicamente a esta cueva de los 200, 100, 2,100 metros mapeados, 2,100 kilómetros mapeados de esta cueva que, por cierto, no está terminada de explorar, aquí en esta sección amarilla es la zona turística, la zona que se propuso, que se le llama de sacrificio porque es una sección que se decide escoger la que se va a intervenir, pero la mayoría, la mayor parte de la cueva se queda como una zona de conservación, sobre todo esta que está marcada en verde que es una zona de perchado de murciélagos, de millones de murciélagos. Entonces, se determina cuál es la zona de importancia biológica y se le designa como de conservación. Y esta pues sí, hay murciélagos muchísimo menos, pero esto nos ayuda a no alterar el hábitat del ecosistema que ya de por sí hay. Entonces, bueno, de ahí la importancia del trabajo de los espeleólogos, de la planeación. Y así, la espeleología se puede vincular con muchas ciencias, solo por poner un ejemplo, aquí la biología, la paleontología, arqueología, la antropología, geología, hidrología, hidrología, solo por mencionar algunas ciencias. De aquí se derivan muchísimas más y se pueden hacer trabajos bien interesantes que te van a ayudar a entender el espacio, a explicar cómo se formó la cueva, cómo se ocupó la cueva, si la cueva se sigue utilizando hoy por las sociedades actuales, los flujos del agua, si hay fauna o huesos de fauna pleistocénica o no en el interior y así, ¿no? Infinidad de información. Y bueno, yo trabajo en la región peninsular. Esta es lo que se conoce como la península de Yucatán, que es donde hoy mi plática se está enfocando, pero si se fijan de los puntitos azules, está marcando los cenotes, que son estos cuerpos de agua que están documentados. Las norias en morado, pero las norias también son cuerpos de agua que hay, y pozos. Se ven mucho menos, pero hay en verdecito, pero esto nos da una idea de la cantidad de oquedades que existen en la península. Y bueno, gracias a, insiste, el trabajo de la espeleología y el espeleobuceo, hoy sabemos que en la costa de Quintana Roo, en la zona de Playa del Carmen principalmente, a través del buceo subacuático, se han encontrado restos de animales que hoy están extintos, lo que se le conoce como la megafauna, y pues no se han encontrado los restos completos, pero sí mucha evidencia desde dientes de sable, gonfoterios, camélidos, el perezoso gigante, y así, pecarís, y esto pues nos está ayudando a entender toda esta evolución, pero sobre todo eran datos que antes no se tenían, no se sabían más para, a lo mejor más de estas zonas del centro, pero no para el caso de la península, el oso, entonces, bueno, esta es una imagen que nos da la idea de toda la, una reconstrucción de todos los animales que estuvieron viviendo en el Pleistoceno, en la península, y justamente también, algo interesante es que a través de estos estudios, nos estaba mostrando evidencia donde el ser humano estaba conviviendo con los animales, pues que hoy están extintos, ese era un dato que no, pues que jamás uno se hubiera imaginado en la península, y ahora sabemos que sí convivieron estos animales, ahora tenemos también datos que nos hablan de los humanos más, más antiguos que se han encontrado en la región, cuando hablamos de la península, hablamos del área maya, hablamos de la civilización maya, una cultura ya compleja, con escritura, calendario, pero muy pocas veces se pregunta cuáles son los orígenes de esos mayas y de la gente que vivió antes de que la cultura fuera formalmente, entonces bueno, para eso están los pre-mayas, o la etapa lítica, esta etapa de cazadores, recolectores y demás, pues ahora, gracias a los estudios de espelio, bueno, trabajos de espelio buceo, y recientes investigaciones, ya se han documentado 13 esqueletos humanos, con una antigüedad de 13 mil años, aproximadamente, lo cual, nos habla de la ocupación de estas cuevas, antes de que estuvieran inundadas, ahora solo se puede entrar buceando, pero los restos óseos, pues nos están indicando que cuando estaba, el nivel de agua más bajo, los seres humanos estaban interactuando con la cueva, entonces estos son nuevos datos, aquí por ejemplo vemos a Jerónimo Viles, un paleontólogo de Quintana Roo, recolectando estos restos óseos, a través de un proyecto formal, que nos ayuda, pues, posteriormente, a hacer investigaciones más específicas, incluyendo, pues la reconstrucción facial, tamaño y demás, de estas, de estos premayas, se le han llamado ahora premayas, y también se les pone nombres, de la señora de las palmas, y bueno, aquí también intervienen muchísimos, este, muchísimas, recursos de investigaciones también, pues, pues del extranjero, que sin ellos a lo mejor, como mexicanos, quién sabe si las lograríamos, entonces lo importante es que son las colaboraciones, para lograr también, este, resultados de, de este tipo, y bueno, seguimos en el área maya, ustedes ya saben que el área maya, también aparte de la península, abarca parte de Tabasco, Chiapas, este, en el país de Guatemala, Salvador, y parte de Honduras, pues cada puntito rojo que estamos viendo, es una, es un asentamiento, es una ciudad, es, es un lugar donde hubo una cantidad de gente viviendo, entonces, bueno, la, la civilización maya como tal, pues, una vez que se consolidó, vamos a decir que, se expandió, y se organizó muy bien, pero, un, un tema fundamental fue, pues el agua, o la cueva, donde también puedes tomar agua, para decidir, asentarte, para decidir vivir, y sobrevivir, este, con, con facilidad, y bueno, la importancia del agua, en muchas culturas, está reflejada, pues en la iconografía, como nosotros vemos en los códices, que se muestra Chak, al dios del, del maíz, sembrando, tirando, con su, coa, semillas de maíz, y se ve atrás, el agua, de lluvia, este, pues, pues cayendo, ¿no? Entonces, aquí, lo interesante es cómo el ser humano, se adapta al medio ambiente, por ejemplo, en la zona de Yucatán, hay, hay, hay regiones donde no hay, agua, fácil, entonces, cómo van creando, este, aljibes, o depósitos, artificiales, para que con la temporada de lluvia, aquí está, por ejemplo, la, la, la hondonadita, cuando llueve, entra el agua, a estos que le llamamos chultunes, este es el interior de un chultún, y va guardando, muchos litros, este, al año, que permite a las familias, pues, sobrevivir por las temporadas de sequías, entonces, cómo, cómo las sociedades, pues, van, mejorando, el, y adaptando su medio físico, natural, para, pues, garantizar su supervivencia, y bueno, esto también se refleja, en las ofrendas, que se dejan alusivas, a, al agua, por ejemplo, estas básicas que vemos acá, su característica, son tres asas, que tiene el cuerpo de la vasija, y se les llama chultuneras, que justamente servían, para, este, se sacaba, se metían estas vasijas, amarradas en una cuerda, hasta el fondo, y se sacaba el agua, entonces, por ejemplo, cuando encontramos estas vasijas, con estas características, de las tres asas en el cuerpo, pues, sabemos que servía para sacar agua, de los chultunes, o cuando vemos estas vasijas, también, que ya están petrificadas, por todo el tiempo, que, que llevan allá, asentadas, pues, nos habla de, que a lo mejor, también se estaban utilizando, para recolectar agua virgen, el, el, en la actualidad, muchas comunidades mayas, todavía entran a las cuevas, a recolectar agua virgen, para sus ceremonias agrícolas, entonces, bueno, todos estos, este, rasgos, y evidencias, pues, nos van permitiendo, y ayudando, a que nuestras interpretaciones, sean, más sólidas, entonces, aquí tenemos una imagen, de un, de un, que, que ilustra un viajero, este, Catterwood, de Campeche, de Xitakumichunam, donde ustedes pueden ver, yo le llamaría, la ingeniería también, no, la, la, la escalinata que ellos, la escalera de, de maderas, que los mayas lograban, como construir, para poder acceder, a, al agua, no, no todas las, en los lugares, era fácil, entonces, bueno, tan, tan importante es, que siempre, habían formas, este, de llegar al agua, y hoy, el agua, que se encuentra, al interior de las cuevas, sean estos, grandes lagos, o pequeños, pues son importantes, eh, algunas personas, las consideran sagradas, medicinales, y otras, nada más sirven, como, eh, lugares, donde, de repente, el, un cazador, le da mucha sed, y, y no tiene agua, en una temporada de sequías, entra a una cueva, y recolecta, el agua, ¿no? Entonces, bueno, el agua, en su interior, eh, pues nos va a dar, o sea, nos habla, ¿no? De, de, de lo sagrado, también, que, por qué se le consideró, como, como sagrado, a, a este líquido. Entonces, bueno, también, en, en temas de, de, que tienen que ver con los complejos funerarios, estas cuevas también, algunas de ellas, no todas, pues también fueron espacios, donde fueron depositados, los restos, de, algún ancestro. desde, que alguien fallece, y se le amortaja, y se le deposita en la cueva, hasta, que alguien fallece, a lo mejor lo amortajan, lo, lo entierran, a lo mejor en el patio de tu casa, pero, así como ahora existe la exhumación, también los mayas exhumaban los cuerpos, entonces exhumaban los cuerpos, y después los iban a depositar a la cueva. Entonces, puede ser que sea un, un depósito directo, o uno secundario, que, que es el que viene después, de que el cuerpo ya pasaron varios años, y se le va a, a depositar como punto final, a la cueva, ¿no? Entonces, esto se va a saber también, cuando, se estudian los restos óseos, por ejemplo, este puedes ver que es, es un cuerpo in situ, boca abajo, pero aquí, por ejemplo, bueno, aquí también ya está alterado, si están rotas, puedes ver cuando los huesos están amontonados, pues tú ya ves que, ya tiene una alteración, ya no está, eh, su cuerpo, en posición anatómica, y entonces, la importancia, de, cuando, hay restos óseos en las cuevas, sean esos de fauna, o de humano, el, el, la posición anatómica, es muy importante para entender, si este, eh, se descompuso en un espacio vacío, o no, y demás, entonces, bueno, esos ya son estudios muy específicos de bioarqueología, que, pues aportan muchísimos datos, incluyendo hasta las enfermedades, si eran infantes, adultos, subadultos, este, ancianos, y demás, ¿no? En la actualidad, ¿no? Regiones de Chiapas, por ejemplo, todavía, depositan sus ancestros, en, en algunas cuevas, eh, junto con cerámica, que, pues ellos elaboran. Y también, estos espacios, eran lugares donde, de alguna manera, fueron expresando, diversas cosas, ¿no? No podemos saber, no podemos decir específicamente, qué significa, porque cada, imagen, tiene que estudiarse, en su contexto, y como algo, algo global, no como algo individual, el, en sí, todo se tiene que entender, como un componente, de muchos elementos, ¿no? Y aquí, bueno, hay una imagen, de un felino, aquí, unas figuras, antropomorfas, en posiciones dinámicas, y aquí, por ejemplo, dos, dos perfiles, posiblemente, se trate del mismo personaje, solo que uno descarnado, y el otro no. Entonces, fueron encontrados, en diferentes, este, en cavernas, el dibujo facilita, este, también entenderlas, pero, esta preocupación, por encontrarlas, por estar encontrando pinturas, en las exploraciones, nos motivó, a empezar a documentarlas, porque, bueno, y luego, si algo pasa, bueno, se destruyen, las dañan, y demás, perdemos el dato. Entonces, nos dimos la tarea, que en estas exploraciones, pues, también podamos documentar, lo que, lo que estamos encontrando, pero también, buscar sistematizar el dato. Entonces, hicimos esta clasificación, donde, las pinturas, se presentan, como antropomorfas, y ahí, encontramos, desde las caritas, más austeras, como vemos aquí, extremidades, que incluyen, manos, pies, dedos, o, el cuerpo completo, ¿no? Todo esto engloba, lo antropomorfo, lo somorfo, muchísimos animales, que ahorita vamos a ver, lo simbólico, que se refiere, a imágenes, que culturalmente, te identifican, con lo maya, dices, ay, no, este es un cráneo, es un esqueleto, con la mano acá, o sea, son imágenes, tan, vamos a decirlo, obvias, del clásico, que, que ya pertenecen, hasta un periodo específico. Antroposomorfas, le estamos llamando a, a estas, imágenes, donde estamos combinando, el animal, y el ser humano, y bueno, sobrenaturales y abstractas, estas creo que las vamos a juntar, porque no vemos mucha diferencia, pero, de repente, te encuentras cosas, muy raras, este, muy complejas, que no, le, podemos dar, como un sentido específico, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante, en mi caso, me parece muy interesante, es que empezamos a, a documentar las cuevas, y cuál es el tipo de fauna, que estábamos encontrando, y curiosamente, este, de las, vamos a decir, aunque llevamos nosotros, documentadas como 40 cuevas, sabemos que existen como 80, con pinturas rupestres, no las conocemos todas, pero a través de libros, y los reportes, e informes, pues podemos ir revisando, y demás, ¿no? Curiosamente, aquí, bueno, mostramos, que en 13 cuevas, hay aves, en 11 y primates, en 11 cérvios, pero curiosamente, estos tres primeros, tanto las aves, no sé, los monos, como los venados, pues son fauna comestible, no sabemos si eso está relacionado con, del por qué son más presentes en las cuevas, pero bueno, también tenemos ofidios, serpientes, perros, insectos, felinos, mucha gente dice, ay, que es un jaguar, es muy aventurado decir que es un jaguar, porque habían tres variedades de felinos, entonces, bueno, se quedan felinos, hay tortugas, saurios, batracios, animales marinos, y bueno, en categoría de otros, se pueden encontrar, una diversidad de, de animalitos, este, conocen como un puerco espín, o, un amlipígido, en fin, entonces, eh, aquí hay una muestra, de, una serpiente, que es muy obvia, que es una serpiente, y aquí también, podríamos decir, mira, está muy obvio que es una serpiente, hay pinturas que no te, no, no parecen ser tan obvias, aquí quise resumirles un poquito de lo que tenemos, por ejemplo, este es un, un perfil, hecho con la, con la mano, ¿no? la posición de la mano, y posiblemente se trate de una cabeza de un cánido, de un perrito, aquí tenemos otro perrito, y ese es de los perritos más complejos que tenemos, porque tiene como, tiene como tridimension, entonces, y este también, que es, no sabemos si se trata de un pecarí, o de una zorrita gris, en el caso de esta elaboración de una guacamaya, ¿no? es obvio que es una guacamaya, ¿no? tiene la cola larga, ¿no? la posición en la que está, eh, del lado izquierdo se puede ver, esta, este símbolo que posiblemente se trate del sol, y aquí el símbolo de Venus, ¿no? aquí estás hablando de una imagen, que te está dando, estas son las imágenes simbólicas, de las que hablamos, que nos está dando, específicamente un, un, vamos a decir, simbólicamente nos está diciendo cosas, y en este caso, este, pues tenemos esta, esta guacamaya, aquí tenemos un guajolote, en, en Yucatán, por ejemplo, en la península de Yucatán, los guajolotes llegan en el postclásico, y vienen del centro del país, ¿no? ahí no teníamos guajolotes hasta el postclásico, entonces encontrarte una pieza, una imagen con estas características, estamos hablando entonces de una pintura que fue hecha en el postclásico, no pudo ser antes, aquí puse el elemento murciélago, acá otro murciélago, aquí un, la conocen como arañas patonas, pues, o puede ser también otro animal, ¿no? no se vale proponer otro animal, aquí los, los primates, entonces, bueno, así como estas, uy, el tema con los, con los animales es, es muy amplio, infinito, y cada, cada animalito va a tener un, un simbolismo bien diferente, asociado a la, a la caverna, en este caso también, en, tenemos estas imágenes, este, no sé si ustedes han escuchado hablar de los enemas, pero los enemas son estas como, pósimas que pueden ser recreativas o curativas, y, nunca habíamos visto, esto sí, se me hace como muy relevante, una representación, de un personaje, poniéndole, ayudándole a ponerse un enema, a otro personaje, que no sabemos si es, tiene un tocado, o, o es un animal, un antroposomorfo, y aquí quizá, otro, otro mirándolo, estas son, estas son como imágenes, pues, muy reveladoras, todo el mundo sabemos que, que, que habían enemas y demás, pero como los enemas eran elaborados con, con este material orgánico, que son, aquí, aquí no sé cómo se le diría, pues, son como unas jícaras, este, que tienen esta forma, no serían jícaras, en Yucatán les llamamos como tuchitos, este, pero son una curcubitácea, que tiene esta, esta forma así como, no sé cómo describirla, este, como la perilla, bueno, el punto es que, eh, son, son cosas orgánicas, que, que no se conservan con el tiempo, y a través de estas imágenes, podemos como ya corroborar datos, pues, como estos, ¿no? Y bueno, hablar de las manos, uy, ni qué decir, podemos presumir que en la, en el área maya, y sobre todo en la región, donde estamos documentando estas manos, tenemos una variedad, de diseño hecho con las manos, yo diría, más, amplia, en el mundo, las manos hay en todo el mundo, pero diseños hechos con las manos, yo creo que los tenemos en Yucatán, y aquí tenemos una muestra, de cómo, cómo están diseñando, este, en diferentes motivos, con los dedos, los pies, este, el antebrazo, y demás, entonces, bueno, esta es otra temática también, muy, muy amplia, y muy rica, pero bueno, a través de todas estas cosas que vamos encontrando, pues ya nos permite, y también basado en bibliografía, y trabajos, y demás, pues proponer, ¿no? Esta ya muy, muy, muy sabida, este, idea de que las, las cuevas son esas entradas al inframundo, esas entradas al monstruo de la tierra, al útero materno, también se le consideran como casa de los dioses, y dentro de la élite, como espacios para legitimizar el poder, ¿qué significa esto? Que cierta élite tenía que ir a la cueva, y hacer una peregrinación, y ciertas como rituales, tal vez, donde se legitimizaba, el, incluso hasta las entronaciones, entonces, bueno, además eran lugares de peregrinación, para depositar ofrendas, entre otros, y bueno, pues dentro también sucedían, los rituales de iniciación de sacerdotes, o escribas, ¿no? Muy vinculado a la élite, se recolectaba agua, se hacían, eh, ceremonias de petición de agua, de lluvia, y de agradecimiento, por ejemplo, después de las cosechas, entonces, forman parte de los rituales, este, de ciclos agrícolas, eh, a través de las cuevas se alimenta a los dioses, hay documentado que también se encendía el, el, el fuego nuevo, eh, de manera contemporánea, también todavía se llevan a cabo ceremonias por los cazadores, y bueno, y así, estas son como algunas de las múltiples, eh, funciones, propuestas, y cosas que pueden pasar al interior de las cuevas, entonces, la, la evidencia más antigua representada en una pintura, es esta en San Bartolo, San Bartolo está en, en el PETE en Guatemala, y representa, esto es, una cueva, y esta es una mujer, ofrendando tamales, aquí podemos ver, un animalito, esta es la estalactita, que es esta, no, una serpiente, que discutía que animalito esto, si era un murciélago o no, este, o un iguano, pero, 150 antes de Cristo, ha sido la expresión gráfica, eh, en pintura mural, y esto ya es en edificios arquitectónicos, donde hemos encontrado la representación, de una cueva, entonces, es preclásico, y, y justamente, encontrar eso, pues, corrobora, ¿no? luego que se comparan con otros elementos, que se pueden encontrar, como por ejemplo, en la vajilla subsidiana, o que hace un, este es un strombus costatus, un caracol, sin el apex, sin el, sin la punta, entonces, nos dice, ah, es un instrumento, es una pequeña trompeta, ¿no? ¿O qué hacen las agujas? Estas agujas pertenecen a una excavación arqueológica, ¿o qué hacen agujas dentro de la, dentro de la cueva, las agujas se sabe que servía tanto para tejer, como para las mujeres, para, este, en hacer sacrificio, se pasaban en la lengua, se atravesaban, pues, agujas, como un ritual de autosacrificio, ¿no? el, el, el encontrarse eso, pues, ya nos está dando, pues, indicadores, ¿no? Y, pues, hoy, usar las prácticas contemporáneas, ¿no? verlas, cómo siguen funcionando, pues, refuerza toda esta importancia, que nosotros estamos entendiendo a través de los objetos arqueológicos. Y, bueno, también, el, las construcciones que encontramos aquí podemos ver un pequeño acceso, pueden ver que este es un, un dintel, y una jamba, y otra jamba. Esta es como, esta pequeña entrada es muy simbólica, porque durante el clásico, durante el clásico temprano, la arquitectura, ya este, este tipo de construcciones en la arquitectura, la arquitectura del exterior es muy común. Entonces, que además la encuentres en la cueva, ya te da un, una pauta de tiempo. Pero además, en el interior podemos encontrar muros, escalinatas, basamentos, pisos, trampas, altares, nichos, pasadizos. Hoy, ahora que sí, es muy rica la, la arquitectura que podamos tener. Por ejemplo, el de la izquierda es una trampa de animalitos. El animal, este, viene del exterior, entra y queda atrapado, y entonces, alguien está atrás esperando que, un mamífero generalmente es, el jalep, que creo que es el agutipaca, y, bueno, pequeños mamíferos puedan, este, entrar, atraparlos, para comerlos. O estas, donde, las personas se esconden detrás de las barricadas, cuando las aves entran, sobre todo palomas, con una rama, así, frondosa, las, como que las pegan, y se, como se aturden las, las aves, y entonces ya puedes matarlas y, y tenerlas, ¿no? Entonces, nos habla, nos habla de las diferentes funciones que tenían en esos espacios, como bancos de materia prima, ¿no? En el caso de, de, de la península, se, se explota el, el sascap, que es una materia prima para la construcción de casas, pisos, y, y demás, que desde la época prehispánica hasta la actualidad, se sigue aprovechando. Así también, podemos encontrar bancos de arcilla, o barro, con los cuales se, se elabora la cerámica, pues, en el interior de las cuevas, vamos, vamos a encontrar eso. Y quería mostrar particularmente, particularmente esta mina, que me gusta mucho, porque aquí, en este contexto, podemos ver la mina, con la, el nivel de la tierra, aquí, como, vamos a decir, la mina in situ. Por cierto, que hay una figura femenina, de una, bueno, una mujer. Y entonces, bueno, este es el pasadizo por el cual se tiene que atravesar. Entonces, de aquí, del lado derecho, podemos ver esta mancha, que es esta guaya estratigráfica, donde nos muestra que toda esta sección, fue aprovechada. Toda la arcilla que había aquí, se, se, cosechó. Y, este, y esta es una cova laberíntica, y las, y los techos, manchados, nos está mostrando cómo los antiguos mineros de la época prehispánica, al sacar los costales de, de tierra, estaban dejando la huella en los techos. Entonces, cómo todas estas evidencias, poquito a poquito, nos van dando respuestas, que después de muchos años, podemos, este, entender. Los bancos de guano también, el, el excremento de murciélago es material muy, muy fértil, sobre todo los que se encuentran cerca de las entradas, creo que tienen que tener como ciertas condiciones de, de temperatura, no sé, de luz también. Y bueno, pues, hay gente que incluso se dedica a vender, este, fertilizante de guano de murciélago. Los covas también son centros de trabajo, eh, la palma de guano, por ejemplo, no guano, sino este guano, que es este, esta palma, eh, que sirve para hacer sombreros, canastas y demás. Se trabaja mejor en las cuevas, porque son, son condiciones como de una humedad constante. Y bueno, no podemos olvidar este aprovechamiento turístico, que actualmente se le da, y que eso también ha hecho como grandes cambios, en la morfología de cada uno de estos lugares. Ahí está, vamos a ver un poco también más adelante. Otra cosa que es bien relevante, y que a veces nos olvidamos, que, que ahí están, es justamente la presencia de la fauna cavernícola, que es muy, 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 muy amplia, ¿no? Este, dependiendo de la región, del lugar y demás, vamos a encontrar una variedad muy, muy rica de fauna, creo que la más representativa que son los murciélagos, pero, tenemos fauna desde troglobia, trogloxena, troglofila, ¿no? Que son esos que viven totalmente en la, en la oscuridad, los que, los que depende de su comida dentro de la cueva, pero no viven adentro, los que, este, la visitan de vez en cuando, o sea, hay como ciertas características de ciertos animales, que los va a ser dependientes de la cueva, ¿no? Aquí tenemos este, jaleb, los pájaros toh, que sus nidos los hacen dentro de, las cavidades, a las entradas de la cueva, las golondrinas y los vencejos, siempre también están haciendo sus casas en, en los accesos, o no sé, un puerco espín, que siempre ve en la cueva como un refugio, y así como este, existe fauna más específica, por ejemplo, la araña violinista, que siempre se encuentra también en las, en las, este, en las entradas, la violinista es una, una, araña, pues que si te pica puede ser mortal, los amblipígidos, estos los tenemos, a lo mejor en sus baños, alguna vez han visto a este animalito, es muy, muy popular, es uno de los más, más, es un animalito prehistórico, por decirlo así, los murciélagos, eudoscorpiones, este, geckos, diversidad de geckos, muchos, muchos de ellos están inscritos en la NOM, 0, sería la NOM, 052, si no me equivoco, que justamente, a pérdida de hábitat, también estamos perdiendo, este, fauna, no, serpientes, que hay serpientes, y pues, muchas variedades de microorganismos, este, gusanos, carajoles, y demás que han perdido la pigmentación, a falta de luz, pues, por muchísimos años, tenemos grillos, pero ya no, ya sin color, estas son como unas telarañas, como que cuelgan, y este es como un gusano, que anda atrapando, como mosquitas, que, que se atraviesan por allá, o este es, cien pies, mil pies, y pues, sobre todo, la fauna endémica, esa es bien importante, la península, porque además, son animales que se han adaptado, al ambiente subterráneo, pero además se consideran, de los más, más, más antiguos, más antiguos, y tenemos desde las anguilas, las anguilas ciegas, la, las, este, la dama blanca, o el pez ciego, la cochinilla, los camarones, langostinos, pues, ahí están, en el momento de que se altera, su entorno, también mueren, y esto, pues, solamente los vamos a encontrar, en la península de Yucatán, de ahí la importancia de, garantizar la conservación, de estos lugares, porque entonces, también vamos a perder, muchísima información, al respecto, también vamos a encontrar, pues, bellezas, este, en cuanto a espeleotemas, excéntricas, estalactitas, estalactitas, elititas, ¿no? Y, también, paleontología, muchas cuevas tienen, al estar, al, al haber estado la península inundada, pues, este, muchas conchas, caracoles, medusas, incluso, dientes de megalodón, que pedazos de costillas de ballena, y demás, se van a encontrar, en las cuevas, y, este, en otras regiones, pues, vamos a encontrar otro tipo, de, de fauna, aquí en Querétaro, se habla de que hay un, hay un perezoso, ahí petrificado, en una, en una cavidad de Querétaro, entonces, bueno, la, la importancia, belleza, y demás, nos da información en diferentes, este, disciplinas, ¿no? Desde las, los usos más cotidianos, como es el metate, que te está diciendo, aquí se venía a moler maíz, y otros granos, hasta cuestiones muchísimo más, más rituales, y, bueno, actualmente tenemos, este, en el tema del aprovechamiento turístico, que ahora que la península también se ha hecho más popular, pues, las inversiones y los empresarios han, han visto en estos espacios una mina de oro, ¿no? Y esto también, independientemente del turismo, también ha, 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 ha favorecido, ¿no? Pues, también el saqueo, la destrucción parcial o total de los, de las cuevas o vestigios, también ha favorecido el vandalismo, por supuesto la contaminación, eh, del mal manejo que tenemos en la península del agua, y por supuesto la creación de infraestructura, que no va acorde al entorno, entonces, tenemos cuevas con una intensidad de, bueno, con una, este, intensidad de iluminación, que hace que la temperatura de la cueva se altere, se modifique, se crean nuevos organismos, hongos, este, y pues al final, además representa un peligro para el visitante, y bueno, aquí podemos ver en este muro prehispánico, una, una cablería que va fuera del lugar, o en esta pintura, en esta, en esta impresión de, de mano negativo, como ya fue vandalizada, justamente por el tema del desconocimiento de, de la importancia para, para el estudio en el futuro, ¿no? Eh, esta es una cueva en San Luis Potosí, este, también han sido, eh, bueno, son, son los lugares donde también son, son basureros, donde han acumulado, como que es más fácil no ver la basura, entonces, meterla a la cueva, es una solución rápida, ¿no? Y eso pues, eh, es un problema general en el país, no solamente en la península, y en, entre esta problemática que estamos viendo, en cuanto a la conservación, pues también está la infraestructura, la construcción de nuevas vías de, de comunicación, como el tema del tren, aquí, del tren Maya, aquí podemos ver, dónde está pasando, la, el desvío, la nueva vía, o trazada, y, y todas estas, eh, manchas amarillas, que también acá se ven, en negro, nos están hablando de los sistemas, o sea, son las topografías, de las cuevas inundadas hechas, recuerden que, el sistema SACA-TUN, es la cueva, es la, es el sistema, de que conecta, diferentes, este, topografías, que hacen, a Quintana Roo, que tenga el récord, hasta el momento, de, una red de cuevas, este, conectadas, más grande del mundo, entonces, aquí el punto, no es, que se prohíba, o no las construcciones, sino que, para que, éstas se vean, menos alteradas, se tiene que hacer, una planeación, y estrategias, para que durante su construcción, pues, no se altere, la fauna, se proteja, y se registre, correctamente, lo arqueológico, y pues, por supuesto, no todas las otras, este, implicaciones, que, que las construcciones, este, tendrían al respecto, pues, ahora sabemos que, al carecer, de estudios previos, y todas las, improvisaciones, que tienen el tema del tren, pues, lo que ha sucedido, es que, muchas de ellas, se han visto, muchas de estas cuevas, se han visto alteradas, se han sido rellenadas, y, justo, el trabajo de los espeleos, que hicieron hace más de 30 años, está sirviendo, para evidenciar, y documentar, también, cómo se está devastando, la selva, y cómo se están destruyendo, y desapareciendo, nuevas cuevas, por ejemplo, en este mapa, todo lo azulito, son cuerpos de agua, y, pues, muchas veces, se ha tenido que desviar, el tramo, porque la cantidad, o el tamaño, de las cavidades, es tan extenso, que haría más complejo, tal vez, la construcción, de la vía, ¿no? Entonces, una de las soluciones, que han puesto, son unos pilotes, que han enterrado, en las cuevas, pero, este, las soluciones, pues, al parecer, no, no han sido, planeadas adecuadamente, y, pues, por supuesto, que está afectando, pues, el ecosistema, y demás. Y así, la espeleología puede, aportar muchísimo, para la conservación, del patrimonio biocultural, de México, y le llamamos biocultural, porque, las cuevas, no, pues, están ahí, porque se formaron naturalmente, pero, al final, hay una simbiosis, también, con el ser humano, con la naturaleza, y demás. Entonces, las cuevas siguen, siguen teniendo una función, no solamente, hablando del turismo, sino, muchas comunidades, dependen de las cuevas, y del recurso de las cuevas, y, por lo tanto, el sentido de pertenencia, pues, pues, es mayor. Solamente, quiero ser, recordando, que cada cultura, cada región del país, pues, va a tener una diferente cosmovisión, no es lo mismo hablar de los raramul, de los wirraricas, de los niusabi, y así, ¿no? Todas las diferentes culturas, pues, van a tener diferentes cosmovisiones, de acuerdo a cómo fueron, como creados, muchos mitos de origen, están relacionados con, con las cuevas, y, no es nada nuevo, que, que, este, que en las cuevas, podamos encontrar evidencia, como, en Zacatecas, donde, de 30 mil, a 13 mil años, hay, hay evidencia, de ocupación humana, o, por ejemplo, en las cuevas de Yagul y Mitla, en Oaxaca, que son declaradas patrimonio, de, cultural, por la UNESCO, pues, nos está hablando de que, ahí se, hay la muestra de la domesticación, de muchísimos, este, curcubitáceas, y, y plantas de maíz, y demás, con una antigüedad de 10 mil años, y así, diferentes cuevas, pues, van teniendo, como, datos, ¿no? Cada, cada región, tienen historias, y tiempos diferentes, pero, nos van mostrando, ¿no? Guerrero, Chihuahua, ¿no? Cómo, el ser humano, pues, tenía todas estas habilidades, para construir, y modificar el paisaje, por ejemplo, estas imágenes, muestran la, son acantilados, donde, en los pequeños recovecos, pues, habían construcciones. Y bueno, ya hablamos de, de Quintana Roo, como esta evidencia de Naya, de esta chica que vivió hace 12 mil años, y murió allá. Y bueno, en Querétaro también hay espeleólogos, y también hay cuevas. Están dos asociaciones, la Asociación de Espeleología de Querétaro, y el Grupo Espeleológico de Querétaro, quienes, recientemente, han hecho una aportación muy importante, a la investigación en el ámbito arqueológico, porque encontraron este atlatl, que es un, un instrumento, de la época postclásica, prehispánico, es el único, que hasta ahorita se ha encontrado, este, in situ, y real, muchas de sus representaciones han sido, en, en, los códices, y bueno, también acercarse, a que ustedes conozcan el patrimonio de, de Querétaro, a través de los espeleólogos, y la gente que trabaja, pues en esta región, yo vine a hablarles de donde yo vengo, pero, de donde ustedes están ahora, también, están pasando muchísimas cosas, y siempre es importante conocer el patrimonio, donde vivimos, para que podamos también, generar estrategias, para su cuidado y conservación en el futuro, muchas gracias. Muchas gracias, tenemos el tiempo para, si alguien tiene alguna pregunta, o de una inquietud sobre la práctica, ¿verdad? Por favor. Juanma, este, oye, muy bueno todo el trabajo, de la realidad. No, no tengo una duda, cuando presentas, dices que hay ahí evidencias, de que, los humanos, las megafauna estaban conviviendo, presentas, eh, me imagino que hay ahí evidencias, de que no hay exactamente a mi edad, ¿qué evidencia hay? La, la. Porque también lo que sucede, es que, las cuevas, funcionan como, o, no como trampas, pero sí como receptores, de todo lo que, lo que ha caído. Ajá. Sí. ¿Qué evidencia hay de que realmente estuvieron conviviendo? Específicamente, las marcas en huesos, en huesos de estos animales, las marcas de piedra, como de, de, como de, cuando tú descortezas la carne, vas dejando huellas sobre la, sobre la, sobre el hueso, bueno, sin querer, vas dejando huellas sobre el hueso, y es ahí donde ya se, se ha, este, sugerido, que eso, este, permitió la, la, la interacción. Bueno, por decir, contextos, este, del Pleistoceno, porque son en una, el famoso hoyo negro de Quintana Roo, que es una cueva, que tiene, es un horizonte, está horizontal, y luego hay una oquedad de muchos metros de profundidad, y ahí se depositaron, a lo mejor muchos animales, este, entraron, y se cayeron por accidente, entonces, esto es como una, como un cementerio de, de animales, ¿no? el doctor de la Naya, Naya, la que aparentemente, se procesó y fue arrastrada. Sí, bueno, el. Naya, el que es lo más antiguo, el que es el plan. Ajá, sí, 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 pues mira, yo lo que, eh, he sabido por los, por los compañeros que trabajan allá, es justamente que hablaban de la, de la, las marcas en huesos, eh, antiguos, de, de descortes, de descortesar el, descortesar, no sé la palabra correcta, la, la carne. Entonces, es muy poco, eh, la evidencia todavía a lo mejor para aventurarse, pero están como, como sugiriendo que sí estaban como conviviendo. También puede ser que, como tú dices, ¿no? Que haya, haya un error de, de interpretación y que esto también cambie, así como ahora ha cambiado, ¿no? Toda esta historia en la península de, de la presencia del ser humano, ¿no? Tan temprano, puede ser que más adelante esto, pues esto cambie. Gracias. Gracias. Ahí. Yo sí. ¿Qué opinas con, o sea, ya, ya nos mostraste algunas imágenes en donde es evidente que estos tramos de la construcción del red maya están pasando por algunas de estas zonas, ¿no? Hay algunos lugares en donde quizás no están los estudios y inevitablemente va a pasar sobre estas cuevas o sobre estos vestigios arqueológicos. En el futuro, o por ejemplo, en tu experiencia, ¿tú crees que todas estas aportaciones que ustedes hacen, sí pueden lograr una, un sacudón a los que están encargados de diseñar estas cosas para que puedan tener más conciencia de, pues de lo que están haciendo? Porque ahorita tú nos mostraste esa imagen y está bonito, está mapeado y hasta está desviada, pero me imagino que hay otros lugares que no están documentados, pero pues ahí no sé si te hicieron los estudios o tú, ¿cuál es tu experiencia en esto? El tramo más como peligroso así es el tramo 5, por la cantidad de, por las características frente al mar, por decirlo así, ¿no? Entonces hay más, más red de cuevas. En otras regiones la, la problemática es otro, es otro tipo, entonces se ha podido como buscar soluciones, desviar tramos, y también estábamos a decir un poquito mejor documentados, o por ejemplo la zona de Campeche, donde no se caracteriza por tener tanta cueva, la problemática es, es otra. Entonces, sí hay tramos que no están documentados, por supuesto, porque todo ese trabajo que, de red de cuevas lo han hecho puro voluntario, no forma parte de un proyecto de la UNAM, o un proyecto de Lina, no, lo han hecho un montón de espeleólogos, de todo el mundo, este, liderado por, por franceses, el grupo de Tejanos, o sea, gente que vive en Quintana Roo, y que por temporada se va a mapear, entonces, hay muchas cosas que no están mapeadas, y por supuesto, yo creo que no, nunca vamos a saber que, si ahorita la maquinaria es más rápida que, que las personas que monitorean los fines de semana, pues por supuesto van a, van a, van a ver a lo mejor una, una, un acceso que se cubre, pues ya estuvo, ya se perdió, no sabes que hay más allá, entonces, este, creo que mucha información no se puede saber, ahorita, porque como no se hizo el estudio previo, este, ya viste que hubo un cambio de, de la, originalmente iba a ser paralela a la carretera, que también tenía, tenía, este, la red de cuevas, y han hecho, se han, se han colapsado incluso las carreteras, y demás, pero de alguna manera estaba más fácil, porque ya está alterado, toda esta, esta, esta región, ¿no? Ya muchas, muchas cavidades son, el sumidero de hoteles, y demás, entonces, no es que esté más fácil, pero al final, lo debas, ya estaba muy, muy alterado, o sea, ahorita la alteración es una zona que, que no lo estaba, y entonces, esa era como, es como la preocupación en general. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, este, por tu plática, y, a nombre de, yo creo, este, pues te entregamos una constancia de tu participación, muchas gracias por compartir, pues todo eso tan bonito, que realizas, este, en, en las cuevas, y pues, poco a poco, pues vas sirviendo, ¿no? Quieras o no, para, para la información. Gracias. 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 Gracias.